Las noticias al momento, aquí las puedes disfrutar, solo causa en la Huasteca tiene la veracidad Las noticias al momento, aquí las puedes disfrutar, solo causa en la Huasteca tiene la veracidad Que tal amigos de Caos en la Huasteca, estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos